Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos María Flores Ribeira, servidor y amigo y director del Instituto Cultural de León. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda Nieto, yo soy secretaria particular de Dirección General del Instituto Cultural de León. ¿Cómo están? Mi nombre es María Elena Ordaz, yo trabajo aquí en el Instituto Cultural de León como secretaria administrativa. Las actividades que realizamos aquí en Dirección General pues están enmarcadas en el programa de gobierno del actual ayuntamiento. El programa de gobierno a nosotros nos impacta con tres de los nodos que maneja. León atractivo, competitivo y divertido, León educado e innovador y León seguro e incluyente. Y bueno, al interior del Instituto trabajamos a través de cinco ejes de trabajo. La creación de un nuevo paradigma académico, tener al arte y la cultura como un motor de desarrollo social, ofrecer en León a un centro artístico y cultural de vanguardia, eficientar de la manera más atinada posible los servicios al ciudadano, fortalecer y prevalecer el patrimonio tangible e intangible de los leoneses. Dentro de nuestros nodos están León, centro artístico y cultural de vanguardia. Dentro de este nodo lo que nos hemos enfocado es reforzar y hacer mucho más sólidos y consistentes varios de nuestros programas. La Feria del Libro, que sin lugar a dudas es el proyecto más relevante de toda la administración en cuanto a proyectos creativos se refiere. Se han redoblado esfuerzos para poder incrementar número de editoriales, poder tener una variedad más importante en cuanto a la programación artística y lo más importante, traer plumas de altísimo nivel, lo que nos ha llevado a tener una final que otrora se encontraba dentro de las primeras 15, 16 ferias a nivel nacional, a ser desde hace cuatro años una de las primeras cinco. Otro de los programas que hemos fortalecido y que hemos rescatado es el PIAC, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo también ha tenido un resurgimiento. Aquí dentro de este nodo recaen una cantidad muy importante de programas. Podemos hablar del surgimiento de la muestra de danza contemporánea, una asignatura pendiente que teníamos con esta disciplina y ya tenemos una muestra de danza contemporánea que se lleva en verano y que vamos por la tercera edición. La muestra de danza folclórica que es el encuentro creativo más añejo del instituto. Es importante señalar también el compromiso que tenemos como institución con los creadores locales. Es así que llegó más teatro, posteriormente más escena, una plataforma que ofrece a los creadores escénicos la posibilidad de presentar nuevos proyectos, de presentar proyectos ya establecidos y recibir por parte del Instituto Cultural estímulos en económico para la realización de sus proyectos. Estamos ofreciendo para nuestros creadores locales alrededor de cinco veces de lo que se ofrecía hace cuatro años. Esto no es más que lo que debemos hacer para y por nuestros creadores locales. Creo que son de los aspectos más importantes a rescatar dentro de este nodo. Arte y cultura como motor de desarrollo social. Estamos convencidos que los procesos culturales, los procesos artísticos, los procesos creativos van de la mano con diferentes tipos de desarrollo. Hemos desarrollado así una estrategia integral que le hemos denominado territorios culturales en donde los procesos creativos van de la mano con diferentes formas de abordar problemáticas muy puntualizadas, muy regionalizadas en diferentes puntos de la ciudad. El arte se ha volcado a estos puntos para trabajar de una manera participativa con los ciudadanos para que puedan expresar sus inquietudes, sus inconformidades, su búsqueda de soluciones de maneras plástico creativas. Esto propicia que los ciudadanos se apropien de lo que están haciendo con nosotros y por eso no necesiten a la institución para seguirlo haciendo. Creo que ese es el gran éxito de la mayoría de los programas que se hacen en este macro plan, que es territorios culturales. Nuestro tercer nodo es la creación de un nuevo paradigma académico. Yo tuve la oportunidad de ser alumno de la Casa de la Cultura hace alrededor de 32 años, por ahí más o menos, 30 y tantos años después llegamos a trabajar y descubrimos que poco se había avanzado en la modernización opuesta a punto de las currículas académicas, de los métodos de enseñanza, de la forma de estar frente a clase. Entonces, junto con una gran disposición de todo el cuerpo docente, generamos unas nuevas formas de aproximación a la educación artística, nuevas metodologías de enseñanza, en fin, la creación de un nuevo paradigma académico porque la enseñanza artística tiene que estar vigente. Asimismo, creemos que la ciudad está en el punto ideal para poder empezar a tener escuela superior de arte. Tenemos una gran relación con la Universidad de Guanajuato y ya tenemos desarrolladas varias licenciaturas en música, la licenciatura de artes visuales. Aquí, como tema de reflexión, está el Congreso Internacional de Educación Artística para el Desarrollo Humano en el que se pueden plasmar, reflejar, difundir, divulgar e intercambiar las ideas, los métodos y la forma de proceder en cuanto a la educación artística. Por último, no por esto menos importante, el rescate del patrimonio tangible. En este momento estamos haciendo una inversión sin precedentes a la conservación de nuestro patrimonio tangible. Tenemos nuestra Plaza de Gallos, que se ha empezado a rescatar desde hace unos años. Tenemos nuestro Teatro Manuel Doblado, al cual se le está haciendo una inversión también sin precedentes. Desde 1979, cuando reabrió sus puertas después de estar abandonado por décadas, no había vuelto a existir una aportación tan importante para su puesta a punto para recibir los eventos de vanguardia. Y el Teatro Manuel Doblado es, sin lugar a dudas, el recinto icónico de la cultura en nuestra ciudad. O sea, está interviniendo la Casa de la Cultura, un edificio también muy emblemático, un edificio que tenemos también desde hace muchos años con nosotros y que, sin lugar a dudas, es patrimonio de nuestra ciudad. Y esto no es únicamente con nuestros recintos. Hemos diseñado una estrategia para catalogar, para clasificar el patrimonio tangible del siglo XX. Esto lo hemos hecho de la mano, con el INBA y con el INNA, para que, como ciudad, podamos preservar este patrimonio. Entonces, desde esta clasificación, estamos ofreciendo una oportunidad para que Desarrollo Urbano pueda proteger y preservar nuestro patrimonio tangible del siglo XX. Asimismo, hemos generado un museo itinerante único en su especie, en su clase, en su tipo, en el país, en donde se divulga el patrimonio tangible e intangible de la propia ciudad en puntos de desarrollo donde la gente difícilmente o en muy pocas ocasiones tiene la posibilidad de acceder a nuestros centros y recintos culturales. Cabe mencionar que nosotros somos una dependencia paramunicipal y estamos coordinados o regidos bajo un consejo directivo. Nuestro consejo ciudadano está conformado por sectores, está conformado por el sector del H. Ayuntamiento, también tenemos el sector educativo, tenemos el sector empresarial, sector social, sector interinstitucional y tenemos también un representante de la Contraloría Municipal, falta mencionar el sector artístico. En el mundo del arte y la cultura hay muchas maneras de abordar este trabajo. Nosotros nos hemos definido desde hace ya poco más de cuatro años por estos ejes que son un trabajo arduo y con mucha conciencia y con mucha planeación para los leoneses, para nuestros ciudadanos y para nuestros diputantes. Muchas gracias.